Porque el amor es más fuerte, somos media divinos del amor ¡Súperes! ¡Eso! ¡Vaya, vayla, vayla! ¡Por favor! Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Me necesito aquí No puedo consolarme, si no tengo dos besos ¿Qué me estará pasando? Ay, corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Y porque de ti me estoy enamorando diez días, por favor Aún así, ¡te quiero! ¡Baila, baila, baila! ¡Con más sabor! Pero de qué manera, me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Y voy a un saludo grande Para la familia Fuente Y la familia Brito Allá en la isla Pupa ¡Súmbale! ¡Ruego! Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más ¡Suscríbete al canal! ¡Pedea! ¡Peregrinos! ¡Del Amó! Gracias por ver el video.